hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal hoy les voy a mostrar cómo tener cofres infinitos en este manguard legacy lo primero que hay que hacer es entrar a configuración después de que entre en la configuración de aplicaciones y notificaciones o aplicaciones tienen que descargar este manguard legacy o jugar este manguard legacy para que las aparezca acá o le dan en ver a las aplicaciones como ustedes quieran lean es en este manguard legacy lean el almacenamiento y caché luego lean el liberar espacio de almacenamiento y ahí entra en este manguard legacy después de que entren encima guard legacy como ustedes pueden entrar a las misiones luego le pican a estos arbolitos que hay aquí aquí le dan aquí y les saldrá los cofres tranquilos que si no les sale ahí es un razonamiento que yo no puedo hacer ahora y si le y si si le sale pues de buenas éticas le dan el mar y christmas y si le salen los cofres a mí no me sale porque yo no lo hago porque yo no quiero perder todo bueno no pierdo todo si abres los cofres no pierdes todo pero yo no quiero hacerlo entonces este truco no se comparte con amigos precisión no se comparte con amigos para que ellos no te lleven la ventaja así que así se lleva así se saquea este manguard legacy y si tienen primos o hermanos pueden decirles para que ellos tengan su mismo nivel bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo de hoy y goodbye